El pasado domingo 26 de febrero, ciudadanos colombianos y de toda la región vislumbraron unas peculiares luces en la oscuridad de la noche, generando curiosidad en unos y pánico en otros. Sin embargo, estas luces no fueron meteoritos ni mucho menos alienígenas, sino que eran satélites Starlink, los cuales fueron lanzados por la empresa SpaceX con el objetivo de crear redes que puedan proporcionar internet de alta velocidad en áreas remotas del país. Lo que pudieron apreciar posiblemente es la segunda etapa de un cohete Falcon 9 que fue lanzado hace poco desde Florida con un conjunto de satélites llamado Starlink. Esa forma alargadita que se ve en uno de esos objetos, como flotando obviamente entre las nubes, es parece la segunda etapa de ese cohete. Entonces realmente esto es muy bonito, por eso la importancia que nosotros vemos, muchos como yo, en Barranca Bermeja con mis amigos y a nivel nacional, la importancia que tiene, digamos, el conocimiento en ciencias, ciencias básicas, ciencias naturales, ciencias sociales, las ciencias espaciales. Ronald Chinchilla, comunicador y divulgador de temas astronómicos aquí en la ciudad, comparte que esta reacción por parte de la población se debe a que no hay instrucción correcta en temas espaciales y que Barranca Bermeja necesitan espacios destinados al estudio astronómico. Bueno, la importancia de que tengamos el planetario, que tengamos un gran centro de ciencia y que entre la comunidad todos tengan acceso precisamente a todos estos elementos básicos de apropiación social del conocimiento. ¿Para qué? Para no comer tanto cuento que en redes sociales a veces sucede. Entonces los invito a que revisen páginas oficiales como la Red de Astronomía de Colombia, RAC, el Planetario Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia, la misma página de la NASA, para que puedan saber qué son esas cosas extrañas, que por no conocer mucho, por supuesto, pues, tendemos a manejar la información de manera jocosa. Precisamente el gobierno nacional ha venido realizando conversaciones con la empresa de Elon Musk, en búsqueda de obtener los permisos necesarios para operar en el cielo colombiano y llevar a cabo proyectos de este estilo.